Este lugarcito es ideal. Me tomo unos traguitos y pienso. A ver si se me ocurre alguna solución para este asunto del boliche. No, cómo me duele el bocho. Y encima no se me ocurrió nada. A veces chupar trae sus problemas. La relación creativa pero a veces bastante conflictiva de los artistas, los escritores, los pintores con el alcohol está registrada en un libro precioso. Lo hizo Hermenegildo Zabat, el gran caricaturista. Y se llama Abstemios Abstenerse. Inventario parcial de alcohólicos conocidos. Es una lista de 40 escritores y artistas en orden alfabético y alcohólico con un testito de ellos y con una hermosa caricatura. Están Baudelaire, Chandler, Humphrey Bogart, Oski, Dylan Thomas. Están todos. Todos hermanados por el talento y el alcohol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!